Llegó y se fue Con la veña del que sabe Y el recuerdo del testrecio Amar, amé Amor, amé Como lo viejo despierta lo nuevo Como la vida perdona el recuerdo Amor, amé, amor, amé Como tu rima enamora mi verso Como saber sabiéndolo de nuevo Como el dolor de no saber hacerlo Amor, amé, amor, amé Amor, amor, amé Amor, 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 amé Amor, amor, amé Amor, 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 amé Amor, 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 amé Ahora sé que quien espera Desespera, ya me ves Había destino en cada huella Y esta vez sin preguntas repetiría Sabiendo que toca perder Lentamente con dulzura y buena letra Con la veña del que sabe Y el descuento del pasado Amor, amé Amor, amé Como lo viejo despierta lo nuevo Como la vida perdona el recuerdo Amor, amé, amor, amé Como tu rima enamora mi verso Como saber sabiéndolo de nuevo Como el dolor de no saber hacerlo Amor, amé, amor, amé Amor, 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 amé Amor, amor, amé Como lo viejo desperta lo nuevo Como la vida perdona el recuerdo Amor, amé, amor, amé Como tu rima enamora mi beso Como saber sabiéndolo de nuevo Como el dolor de no saber hacerlo Amor, amé, amor, amé Amor, amor, amor Amor, amé Amé, amor, 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 amé 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 Amor, 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 amé